¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a lo que es mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo todos los días nuevos juegos NFT Proyectos de iDrops y también proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes y se los traemos acá a toda la comunidad Así que de plano mencionarles que se puedan suscribirte a lo que es mi canal Y activen la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien vamos directamente con lo que es una pequeña actualización de lo que es el juego de Epic Ballad Y de como vamos a ir fluyendo dentro del juego Como ustedes bien saben bueno yo hice una pequeña inversión dentro del juego Y vamos a ver acá en la opción de ganancias porque yo puedo obtener lo que es el token como tal Aquí con el free obtuve 14.4 tokens y con el que este Bueno aquí nos dice con suficiente BC puedes venir a mi Ok esto es para cambiarlo Obtuve en total 14.4 Si y el próximo reclamo lo vamos a hacer dentro de 24 horas En el free obviamente Como pueden ver acá Ah vamos a dejar el tutorial Ciudad principal Cartera Cambiar Bueno aquí me está explicando obviamente como cambiarlos EBC Vamos a comenzar el cambio Volvemos atrás Retirar Se acumula más de 10% Puedo optar por retirarlo Ok si No voy a buscarme cuando necesito Ok como pueden ver Mi saldo aumentó a 9.4 Tenía 9 dólares Verdad así que con el free saqué 0.4 centavos en un día Pero vamos otra vez a ganancias Y volvamos ahora con el que compré Que son 31.92 el día de hoy Le damos clic Y ya obtuve lo que son las recompensas Ahora para este igualmente Tengo que volver dentro de 24 horas Para este Volver a reclamar tanto del free Como del que compré Sin embargo Con esos 9 dólares que tengo allá Aquí En el juego como tal Vamos acá a lo que es nuestro NFT Y vamos a hacerle una pequeña evolución Para poder obtener lo que es Una producción un poco más alta Vamos acá a evolución estelar Si le damos confirmar Para comprar lo que es unos libritos Verdad de evolución como tal Como pueden ver el precio estaba en 5 dólares Y ahora está en 1 Así que vamos a darle directamente acá 2, 3, 4, 5 Vamos a comprar Hemos obtenido lo que es Las 5 recompensas Verdad ya tenemos ya 6 Vamos a darle de nuevo Y vamos a comprar Lo que nos falta Son 4 Vamos en comprar Hemos obtenido todas las recompensas totales Y habiendo comprado lo que son estos 10 libritos Le damos otra evolución estelar Y vamos a poder tener un poder de combate Un poco más alto Le damos en confirmar Y ya tenemos lo que es Un NFT un poco más poderoso Verdad Para derrotar lo que es más rápido En el PBE Y también ganar unos Un poco más Un bonus un poco más alto De lo que es Los tokens como tal Si ya tenemos lo que es esa mejora Aclararles también Que bueno me comunique con lo que es El soporte como tal Y me mencionan que bueno Como han estado actualizando el juego Aún no está habilitado para varios países Por ahora Está confirmado lo que es México, Perú, Argentina, Colombia Por decir algunos de ellos Así que si quieren entrar a lo que es el juego como tal Pueden usar El número de teléfono de algún amigo O algún familiar Que tengan en esos países Verdad O sencillamente esperar A que en las próximas semanas Puedan actualizar a más Países como tal De todas formas Está lo que es El telegram oficial de ellos Donde constantemente están respondiendo A preguntas Verdad Y manteniéndonos actualizados En todo lo que es el juego como tal Así que bueno Como pueden ver Podemos ir reclamando Con el El NFT Free Como pueden ver Acá tengo los 0.4 Si mañana vuelvo Voy a obtener 0.4 más Y así sucesivamente De forma free Hasta poder llegar a los 10 USDT Y retirarlos Yo tengo acá 31 tokens EBC Sin embargo voy a seguir coleccionándolos Hasta tener el monto mínimo Para poder retirar Y poder obtener entonces Ese dinerillo ahí extra Así que bueno Este es el video que les quería traer hoy Si les gustó Apóyeme con un like Suscribanse a lo que es Mi canal CryptoPlay Game Para que estén Atentos de todos esos videos Déjenme un comentario De algún proyecto En específico Que quieren que traiga Y puedo entonces Traerlos Y compartirlos Acá con toda la comunidad Como tal Así que Me despido Y nos vemos en un video Nuevo Próximamente ¡Suscríbete!